Señores, seguimos con el dilema. ¿Cómo que dilema? El dilema del nuevo año. Ahora, ay Dios mío, tan linda que Melimey se pone como tan... ¿Cómo así que es tan linda? Qué bonita ella. ¿Qué va a haber problema de Melimey? ¿Qué ya se ve bien? Melimey le manda fuego otra vez a Alessandra MVP, Alessandra Hacto. Hacto. Luego de la gran publicación, pongan una imagen de Melimey y nos va a ir por ahí. No, para que se acuerden de... Para que se acuerden de... Ay, 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 no, eso es muy peligroso. Ya me va a ir por ahí. Mía, mía, Melimey, mía. Luego de la gran publicación, el jueves 2 de enero, que hizo desde Nueva York, la influencer, Alessandra Hacto, de la publicidad. Oye, Meneto, que estás analizando cuánto fue que ella gastó en esa nena. Bueno, ¿tú crees que fue la duarte? Debe haber sido un dineral. Muchas personas se han hecho el mismo e incluso han sugerido memes. ¿Quién es esa? Alessandra. Entre las personas que dieron su opinión de este hecho, está la artista Melimey, quien dijo que no es la primera dominicana que aparece en la publicidad en Times Square. En Times Square. Times Square. Nítido. Nítido. Sin embargo, a ella también le han respondido a su comentario que hizo a través de Instagram, donde los fans le dijeron palabras en su odio. ¿Sabe qué? Alessandra tiene mucho... No, pero decía que Alessandra era el pana 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 de Mozart. ¿Quién? Melimey. Dijo, perdón. Melimey. Melimey. El pana 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 de Mozart. Y Melimey decía que... Oye, y los fans... Ay, madre. Entonces, casualmente vienen y le etiquetan a Melimey ahí porque... ¿Para qué la etiqueta? Porque a los panáticos les gusta el chisme. Ah, eso es. Los fans de Alessandra le dijeron de todo. Que era una envidiosa, que esto con lo otro. Pero ya Melimey ha salido ahí. Ya Melimey ha salido ahí. Sí, y por lo que ella no es dominicana tampoco. Y dicen que la primera dominicana no es dominicana, lamentablemente. Ella, Alessandra, no es dominicana. Pero que ella se nacionalizó, Ernesto, que... Sí, pero no es dominicana. ¿Quién es dominicana? Ella es italiana, creo yo que es. Italiana. O algo así, no sé, europeo. De Reino Unido, algo así. ¿Cómo italiana? De Reino Unido. No, no, no. Es italiana o es... O es de Reino Unido. O es inglesa. Europea. Lo que estamos... Europea. Europea. Ahora, Melimey... Le gusta poco el agua. Melimey le etiquetaron... Buscando problemas. Para saber su reacción. Y Melimey es como mami, que siempre tiene de vuelta. Siempre anda con Menudo. Que siempre tiene Menudo, tiene de vuelta. Entonces, pobre Melimey, que lamentablemente ahora mismo los fanáticos más fuertes y más apasionados son los lapicistas. No son los lapicistas, ya. No, no, ya. Ahora son los alessandristas. Ahora los fanáticos más fuertes son los alessandristas. Ahora son los últimos. Yo he visto hasta hombres discutiendo. Fue el alessandristas. Ya tú sabes.